¡Carnalillos! Te amo o así, pues ya van y se lo dejan Entonces, bueno ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya estando en el Minecraft Le vamos a poner en el Too Many Items Si no tienes el Too Many Items, lo tengo aquí también En el canal, búscalo tal cual viene aquí ¿Ok? Entonces, bueno Le vamos a poner en 398 ¿Para qué? Para que nos dé una varita y en el 399 Para que nos dé una cubeta ¿Ok? Entonces ya tenemos Esto obviamente va a funcionar así, les explico Yo aquí tengo, por ejemplo, dos lanas de colores Esto obviamente nada más funciona con las lanas Aquí tenemos la La Paint Brush, o sea, pues no sé La brocha y la cubetita De pintura ¿Ok? Entonces les digo 398 y 399 ¿Sale? Entonces necesitamos nada más estas dos y Lanas de colores, aquí fíjense lo que voy a hacer Carnales, es este Poner, poner aquí Las, las, bueno, primero vamos a pintar una Para que vean el color determinado, es blanco ¿Ok? Con la vara ¿Ok? Con la vara Este, lo que tenemos que hacer Para poder cambiar de color la cubeta Tenemos que seleccionar la cubeta Carnales y tenemos que darle un toque aquí a la pintura Más bien a la lana, perdón Y ya, automáticamente aquí nos va a aparecer El letrero que dice que tienes el color azul Entonces, bueno, seleccionamos la varita Le damos un toque aquí y va a pintar De color azul Está muy chingón ¿No esto? Y también otra cosa, carnales Este botoncito, este botoncito de aquí México, chequense para qué es Le das un toque y va a aventar una bolita ¿Y esa bolita qué es lo que va a hacer? Va a pintar el pinche bloque No mames, wey No putas vergas Mames, wey Está muy chingón eso, carnales La verdad, me latió eso No sé si lo pinta o avienta un cubito de lana Pero el punto es que se vuelve azul, wey Está muy chingón esto Y funciona con todos los colores Entonces, bueno, para que chequen Aquí vamos a agarrar primero la cubeta Damos un toque a la lana Del color que queramos Aquí en este caso Fue naranja Agarramos la brocha Le doy un toque aquí Y se hizo naranja Y igual Aprieto este cubito de aquí Aviento esto ¿Por qué les digo que quizás Arroje un cubo De lana? Porque aquí no hay nada Como pueden ver Y por alguna extraña razón Apareció ahí arriba el lana Entonces, pues bueno Está muy chingón Que a mí me latió No sé, para hacer un buen desmadre Para pintar más fácil No estar consiguiendo Todas las pinches lanas Ya con que tengas una lana de cada color Agarras la cubetita Y agarras este desmadre Y pues nada Muy chingón, ¿no? Entonces, es eso carnal Es eso el desmadre Y pues creo que ya es todo Por el momento Si ya no hay más Entonces bueno carnal Muchísimas gracias Por haber estado aquí Ya saben que si les gustó este video Les encargo su like Y si son nuevos Pues que se suscriban Ya saben Ayúdenme muchísimo Con las series carnal Que por cierto van a regresar Hasta el día de mañana Y ayúdenme también Compartiendo el canal Para ir creciendo poco a poco Y sin nada Más por el momento Pues les deseo Un excelente domingo Y nos estamos viendo En el próximo video Muy buena vida Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!